qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy miércoles 19 de julio del 2023 acompáñame a dar la vuelta a los exteriores y a entrar al interior rodolfito está flipando de todas las novedades que tenemos aquí en la esquina de la torre ve todo el material totalmente acopiado esperando a que le den luz verde para poder instalarse y trabajar con ello en el interior del santiago bernabéu lo tenemos todo en oferta fresquito muy rico mira todos los cristales que tenemos y los que han ido cogiendo también ahí al fondo tenemos esas lamas que van subiendo a la parte superior de la torre b ahora lo veremos mucho mejor porque desde aquí no podemos ver prácticamente nada y lo que estoy viendo y observando desde esta ubicación es que están colocando más lamas en la parte inferior de la fachada sur don't worry be happy no os preocupéis porque ahora pasaremos por ahí lo veremos mucho mejor mirad la parte baja de la torre ve en apenas pocos días terminarán con esa colocación de ese material bueno me alejo un poco de la zona de confort para ver cómo va la instalación de esas lamas en esta parte de la visera correspondiente a la torre ve parece que han acabado con este sector pero si vemos aquí a la izquierda no han comenzado a colocar las contiguas así es como estaba la torre ve a día de hoy de momento solamente ese pequeño sector continuamos aunque de momento mira parece que están preparando el colocar más lamas en esta parte superior de la torre a esto imagino que lo subirán ahí arriba y desde ahí van cogiendo las lamas para instalar las una a una en este hueco que vimos como cerraban que perfectamente se puede apreciar el hueco que ha sido tapado en la parte inferior aún faltan como tres lamas por quitar esos adhesivos protectores que no se les olvide a ver si es que lo van a convertir en mi nuevo top lo que decíamos la parte baja de la torre ve con esas nuevas lamas en vertical la verdad que está muy avanzado todo ese trabajo seguimos y nos adentramos en castellana nos adentramos profundamente en castellana a la derecha tenemos los nuevos vestuarios para los trabajadores que están operando en la obra de remodelación del santiago bernabéu seguimos viendo ahí al fondo esas secciones de la grúa torre que quitaron aún nos las han llevado seguimos viendo cómo están trabajando en la parte superior de la torre c y esto es lo que han avanzado en la colocación de nuevo de nuevo de esas pegatinas de esos adhesivos protectores a estas lamas que se van a cambiar y que están instaladas aquí en castellana ya sabéis por el mero hecho de la separación que hay entre ellas y lo que se ve desde el exterior 33 grados y eso es en la sombra en el sol ya ni me imagino bienvenidos a la esquina de la torre c mis cuchufletos vamos dejando atrás la fachada oeste del santiago bernabéu ahí tenemos las lamas en la parte inferior aquí lo podemos ver mucho mejor que estaba la furgoneta en medio in the night la colocación de nuevo de esas pegatinas de esos adhesivos protectores que han avanzado en comparación al día de ayer esa lama del cierre que tenemos en la parte central y en la parte inferior de las viseras del lateral oeste donde no tenemos resultado alguno no han colocado más lama sin embargo en la parte del lateral este si han colocado más y así avanzan los trabajos de colocación e instalación de la más con la parte de la visera de la torre a con otra nueva columna otro nuevo sector en comparación al día de ayer y si nos fijamos en la izquierda podemos ver que han colocado más nexos por lo tanto toda esta parte de aquí la podemos completar con más la más mira 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 cómo va quedando la parte de la visera del lateral oeste con la parte superior de la torre c cómo va quedando qué bonito seguimos vamos dale a like y suscríbete sigue llegando material esto es un no parar aquí no se para babies seguimos avanzando tenemos delante de nuestros ojitos azules marrones naranjas del color que lo tengáis esta parte inferior de la torre c ya entrando por el fondo norte y rafael salgado esas lamas que están colocadas que aún no han quitado los adhesivos protectores y aún falta este pequeño sector claro que sí pero lo veremos próximamente seguimos avanzando estamos ya oficialmente en rafael salgado aplausos por favor aplausos qué aburridas la gente no tenemos grandes novedades en estas nuevas estructuras que tenemos aquí en la esquina de la torre c vimos cómo empezaban a colocar estas nuevas estructuras de acceso a la derecha con las hojas en vertical aún con las pegatinas y a la izquierda en la mitad inferior y vamos a ver también las novedades que tengamos en esta parte del fondo norte del santiago bernabéu venga a por ello no tendré ni idea de obras pero me lo paso de booty vimos como en esta puerta empezaban a colocar la estructura la verdad que va bastante avanzada están con los herrajes dentro de poquito veremos cómo colocan las hojas como ya tenemos en las diferentes puertas que tenemos en imagen seguimos viendo el hueco que falta esa mampara que falta en esa parte superior de esta puerta central y nos elevamos un día más a las alturas del montículo que tenemos en rafael salgado para divisar y ver todo lo que está pasando y todo el material que tenemos acopiado en el fondo norte donde seguimos viendo delante de nuestro lado muchísimos muchísimos armarios con lamas armarios llenitos de nexos nuevas hojas que van colocando las puertas de acceso y por cierto tenemos la gran novedad en esta puerta central donde están empezando a hacer lo mismo que en el lateral oeste colocar este tipo de material para luego posteriormente y colocar esa pantalla o tira led bueno 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 por lo menos tenemos novedades in the night seguimos viendo delante de nuestros ojitos y de nuestras napias narices también dicho en español estas mini lamas que van a ir para la parte de la cubierta más lamas al fondo para la parte de la fachada más lamas más lamas más lamas no dejamos de verla más por todos los lados esto es un no parar de la más y ahí al fondo al lado de la puerta 43 seguimos viendo esa puerta donde colocaron en la mitad inferior las hojas de momento en la parte superior y mitad superior aún nada de nada seguimos avanzando que os parece vale ok pues venga seguimos avanzando es que me estaban hablando por el pinganillo fondo norte y nos vamos hacia el lateral este vale ojo ojo pero bueno se han empezado a colocar la más en la parte inferior aquí en la esquina de la torre de ya te digo ya te digo que como pestañeas te lo pierdes aparte de que te roban te lo pierdes que bien que viene que bien que tenemos esta gran novedad en el día de hoy aquí en el canal seguimos visualizando la parte de las dos nuevas guías verticales colocadas aquí en la esquina de la torre de donde no han colocado pestañas seguimos viendo ahí al fondo que tienen que seguir colocando las diferentes puertas para los ascensores y en resumidas cuentas lo que más me emociona en el día de hoy es ver la colocación de estas nuevas lamas que tenemos aquí en la parte más cercana a la torre de esto es lo que más me fascina que guay como se nota que se quieren dar prisa para cerrar todo el exterior antes del 3 de septiembre ya tenemos toda la plataforma de protección que teníamos antes para acceder al tour bernabéu aquí en padre damián totalmente desmontada bueno modo gran angular dejamos atrás el fondo norte y rafael salgado y nos metemos de lleno también en padre damián y en el lateral este qué bonita está quedando la parte inferior de la fachada norte ya cuando quiten las pegatinas esos adhesivos protectores nos quedaremos fascinados y verdadera locura guau venga seguimos y sobre todo también con la nueva adquisición que tenemos en la parte inferior parte norte de la fachada este del santiago bernabéu con esas nuevas lamas que de momento no han quitado los adhesivos protectores ahí vemos cómo están trabajando en ellas debe ser que no han cuadrado bien o no están ancladas al cien por cien yo la verdad es que este semáforo lo quitaba ya si es que qué pinta el semáforo ahora aquí si ya no está la plataforma de entrada al tour bernabéu seguimos viendo hoy al fondo esa nueva estructura que vimos como enfoscaban pero de momento no tenemos más novedades falta esta parte por enfoscar la parte de la tripota del lateral este ya estamos aquí vimos cómo colocaban esa viga de cierre que tenemos ahora mismo en pantalla vimos también cómo estaban preparando la cimentación de esa parte interna como no se puede ver desde aquí fuera no puedo comentar mucho más pero imagino que estarán colocando las planchas luego colocarán la ferralla para empezar a hormigonar todo ese nuevo suelo seguimos viendo mucho trabajo en la parte de la plaza de sagrados corazones todo ese encofrado para formar esos muros que vamos a tener en esta parte del santiago bernabéu aprovechan también para llevarse todo el escombro que van acumulando de lo que sacan del interior que además que no es poco y el otro día empezamos a ver cómo montaban estos andamios en la parte de la sala de máquinas y si acercamos un poco el zoom podemos ver que están empezando a colocar oa revestir toda esa parte parece en la más en vertical que grande el del reloj muchas gracias por saludarme que no me da tiempo a grabarte y tampoco me da tiempo a sacar tu matrícula no 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 la privacidad ante todo bueno en resumidas cuentas este es el material que están colocando de forma vertical en la cara externa y en la parte externa de esta sala de máquinas vamos a ir lentamente hacia arriba pero no tenemos novedades pero para que estéis al tanto de todo lo que va sucediendo antes de que cierren este hueco el pica pica jajaja qué pasa que hemos coincidido todo soy o qué oye pues seguimos 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 mirad cómo avanza la parte inferior de la visera que tenemos aquí en la parte sur del lateral este mira cómo van colocando esas lamas de cierre en la parte inferior de la visera y la verdad que desde el interior se ve muy bien no os preocupéis que ahora vamos a sacar imágenes desde el interior para ver cómo va la colocación de esas nuevas lamas en la parte inferior de las viseras del lateral este no veo que hayan colocado más la parte inferior de la fachada así que seguimos tenemos que seguir pacientes tampoco veo que hayan colocado las pestañas en la parte de las viseras de la torre a así que las novedades son la colocación de esas lamas y ese cerramiento en la parte interna donde la sala de máquinas seguimos continuamos ojo que me da que están hormigonado la losa de la plaza de sagrados corazones sí 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 transportes central con balance creo que están sí sí además que están fratasando ahí podemos ver cómo están haciendo el movimiento de fratasar por lo tanto están hormigonado la losa central de la futura plaza de sagrados los corazones venga seguimos avanzando ya sabes dale like y suscríbete para apoyar más al canal de forma gratuita de forma gratuita seguimos avanzando dejamos atrás el lateral este del santiago bernabéu llegamos a la esquina de la torre a con concha espina fondo sur última parada antes de acceder al interior que hoy si tengo entrada ole 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 mamma mía aquí están pintando las barandillas de la torre a es posible que en cualquier momento empiecen ya a colocar esas lamas en vertical es el cierre que tendrán las torres del santiago bernabéu las lamas de la parte inferior de la fachada y seguimos avanzando vamos a ver si han empezado a enfoscar esas tapias esos muros de cierre del elevador de servicios que por lo que veo no no han enfocado ninguna seguimos viendo ahí al fondo todo ese material que van utilizando para la parte del segundo anfiteatro para no sobre encargar la estructura seguimos viendo también estos huecos de los ascensores donde siguen faltando las diferentes puertas en diferentes niveles y lo que decíamos ahí a la derecha esos muros esos tabiques que no han enfocado todavía vámonos para la izquierda vámonos para el fondo sur y la tienda oficial para luego acceder al interior porque mirad lo que tenemos en pantalla ayer vimos cómo empezaban a colocar las primeras lamas en la parte inferior de la fachada y han comenzado con una nueva zona esta zona que tenemos a la derecha ahí lo podemos ver desde cerquita primer plano para vosotros con todo el amor que os desprendo cada día bueno aquí tenemos las nuevas puertas que van a estar en los laterales de la tienda oficial del real madrid ubicada aquí en concha espina donde no obtenemos ningún tipo de novedad lo único que vemos de novedad es la nueva adquisición la nueva incorporación de esas lamas en la parte baja y en la parte inferior de la fachada sur dejamos el modo gran angular nos despedimos del exterior y nos vamos al interior ahora accediendo al tour bernabéu la verdad es que todavía tienen que seguir quitando las estructuras antiguas aquí la tenemos todavía estas son las estructuras antiguas estos paneles informativos del classic bernabéu así que bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 19 de julio esto es lo único malo del tour bernabéu que no tiene acceso a movilidad reducida y este hombre por lo menos tiene muletas que se puede ayudar en algo pero una persona en silla de ruedas no puede pero bueno eso dentro de poquito lo tendremos ya nos asomamos por este lado de aquí seguimos viendo ahí al fondo las puertas de emergencia que van a seguir colocando aquí en la parte del fondo sur y concha espina como estamos viendo en la parte inferior de la pantalla debajo de nuestros cuerpitos de nuestros bodies aún faltan mucho por hacer aquí en concha espina sobre todo con el tema de las estructuras para los accesos mira todos los cristales y mamparas que tenemos para los nuevos accesos aquí en el fondo sur ahí lo tienen acopiado justamente en ese lado seguimos avanzando como ya viene siendo habitual pasamos por la esquina de la torre b seguimos viendo más o menos el mismo material del día de ayer seguimos viendo muchísimos armarios en este caso aquí a la derecha con esas lamas que van colocando en la parte de la visera de la torre b ya sabéis en la parte superior de esta torre en la que estamos bueno pues bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más al interior del santiago bernabéu hoy miércoles 19 de julio del 2023 vamos a ver las novedades que tenemos en el interior del templo blanco que ya no es muy blanco la verdad es gris por todos los lados así que vamos a por ello bueno ya vimos en el día de ayer que habían finalizado de colocar todas y cada una de las membranas que tienen que tener las cerchas de la cubierta retráctil esas 10 membranas esos 10 cojines que ya han sido colocados a las 12 cerchas 6 que tenemos en el lado norte y 6 que tenemos en el lado sur en esta zona era donde vimos los últimos vídeos que faltaba por colocar la última en estas cerchas del fondo sur lo que podemos ver en el día de hoy es que han agrupado toda y cada una de ellas veremos a ver cuándo realizan las pruebas de apertura y de cierre y de inflado y desinflado de las mismas membranas estaremos muy atentos al igual que también estuvimos muy atentos en ver cómo colocaban la segunda estructura en este lateral oeste para el soporte del vídeo marcador aquí la podemos ver ya en su sitio unificada con la que ya estaba subida justo a la izquierda por lo tanto quedaría una estructura en este lado de aquí que es la que tenemos justo debajo de la misma cercha esta estructura que a día de hoy está encima de esta plataforma y ya tendríamos el lateral oeste totalmente listo a falta de empezar con las esquinas tanto la del fondo sur justamente en ese lado de ahí y las del fondo norte justamente en esta esquina que ya sabéis que no va a ser una esquina de 90 grados sino que va a ser una esquina circular y en el otro lado lo mismo lo mismo exactamente ahora mismo estamos viendo cómo suben la segunda estructura para colocarla justo a la derecha de la que ya tenemos instalada y anclada y si quitamos tú podemos ver la tercera y última que colocarán en el lateral este que parece que le están dando los últimos remates y en estos próximos días en esta semana veremos también cómo la suben para unificar las tres que tendríamos ya en el lateral este a falta de colocar las esquinas propias de ese lateral en la parte del fondo sur y en la parte del fondo norte igual que tendríamos aquí en el lateral oeste y hablando de esquinas ayer no teníamos muchas piezas en la losa del terreno de juego pero es que hoy ha venido nuevo género ha venido un nuevo material y en este caso lo están dejando acopiado en esa parte sur de la losa del terreno de juego estas piezas que vemos son para las esquinas de la misma estructura para el vídeo marcador esa que hemos visto y que hemos comentado antes más que nada porque los laterales ya tenemos las propias estructuras totalmente montadas e izándose muchas de ellas por lo tanto hay que optimizar el tiempo y empezar a formar las esquinas ya sabéis o bueno si no lo sabéis ya os lo digo yo se espera que para el inicio de temporada estén todas las estructuras para el vídeo marcador tanto en el fondo norte fondo sur lateral este y lateral oeste pero lo que no va a estar para principio de temporada lo que no va a estar para el día 3 de septiembre serán las pantallas las propias pantallas del vídeo marcador en los laterales en los fondos y tanto en este fondo que ya tenemos la estructura totalmente hecha como en este fondo norte que también tenemos toda la estructura hecha hasta incluso estos últimos días hemos estado viendo cómo siguen trabajando en la colocación de esas planchas en las diferentes escaleras de mantenimiento que va a tener esta gran estructura del fondo norte al igual que en el fondo sur vimos también como colocaban los motores estos elevadores de pantalla está todo preparado para empezar a subir e izar pantallas aquí en el fondo norte y también en el fondo sur ya sabéis que están montando las pantallas de forma paralela en un nivel del parking del santiago bernabéu por lo tanto en cualquier momento y en cuanto de luz verde de que han acabado con toda la estructura tanto del fondo norte como la del fondo sur empezarán a colocar las pantallas así que dale a like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya pasando en el interior y en el exterior de la obra del santiago bernabéu seguimos divisando novedades quédate conmigo no te vayas esta obra está muy viva vamos a irnos al lateral este del santiago bernabéu que ya sabéis que tenemos mucho trabajo y muchas actuaciones en el segundo y tercer anfiteatro en estos precisos instantes están colocando más mamparas a la parte de la visera de esos palcos que tenemos en construcción en estos precisos instantes mira mira aquí a la izquierda ahí están ahí están digo ya me han dejado mal porque los había visto con mis propios ojos verde citos como los que tengo y ya se han ido de la zona no 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 aquí los tenemos aquí podemos ver cómo sigue colocando más mamparas en ese techo del futuro palco que va a estar ubicado en esa zona del santiago bernabéu entre el primer y segundo anfiteatro mira todos los trabajadores que tenemos operando en la zona tanto en el segundo anfiteatro como en el tercer anfiteatro que verdadera locura ese cambio de huella esa reforma es el recrecido que están haciendo en esta parte del santiago bernabéu que en prácticamente dos semanas veremos ya esto todo listo sí 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 como os lo cuento con todos los trabajadores que tenemos ahí como no lo vamos a tener listo en una o dos semanas vamos a acercar la mirada vamos a acercar el zoom para poder ver en primer plano todo lo que está sucediendo en el segundo anfiteatro del lateral este con esos ladrillos para el cambio de huella que está sucediendo en esta parte del santiago bernabéu con ese poliespan que van también introduciendo en la estructura para no sobrecargarla y también los trabajos que tenemos en la antigua zona de prensa que ahora veremos también ahí abajo lo que decíamos cómo están instalando las mamparas de separación entre la grada del segundo anfiteatro y del primer anfiteatro y mira todos los trabajadores que tenemos aquí es una verdadera locura madre mía al fondo podemos ver en esa parte del vomitorio en el interior como siguen apuntalando toda esa zona es decir que es verdad que hace falta mucho trabajo en toda esa zona pero mire mire cómo sube la plataforma de tijeras graciosa es verdad que falta mucho trabajo pero la cantidad que tenemos de operarios y de obreros en esa zona va a hacer que en apenas pocos días la tengamos lista es decir no no es que falta mucho sí sí por supuesto que falta mucho claro que sí pero con todos los trabajadores que tenemos trabajando ahí pues creo que lo tendremos antes de tiempo es una verdadera locura todas las actuaciones que tenemos en el santiago bernabéu hoy da la casualidad que justo tenemos la estructura del lateral este esta estructura para el soporte del vídeo marcador quizándose ya sabéis que no es cosa de media hora elizado así que esta parte sur del segundo anfiteatro se va a ver un poquito mal en el día de hoy al menos en la estancia que estemos aquí en el tour bernabéu para grabar y plasmar aquí en el canal todo lo que vaya sucediendo bueno subimos un nivel más en este caso estamos en el tercer anfiteatro del lateral este han empezado con los trabajos en la parte sur de esta grada y comparando con el segundo anfiteatro he de decir bueno a ver sé que las comparaciones son odiosas pero comparándolo con el segundo anfiteatro aquí tenemos muchos menos trabajadores en cualquier momento ya empiezan a imprimar sobre todo en la parte más norte ahora lo vamos a ver no os preocupéis vamos despacito para que apreciemos entre todos todos los detalles que nos va ofreciendo esta parte del santiago bernabéu tengo el móvil ardiendo en cualquier momento salgo en las noticias youtuber grabando las obras se queda sin manos porque han sido incendiadas os imagináis bueno esta parte del tercer anfiteatro podemos comprobar que falta mucho trabajo aún falta muchísimo trabajo con toda esa reforma que se está llevando a cabo aquí es donde yo creo que dentro de de muy poquito empezaremos a ver ya cómo impriman para empezar a colocar los acoples y posteriormente los nuevos asientos que me quedo sin voz y como hemos visto en diferentes sectores pues empezarán a darle ya en breve esa imprimación para posteriormente colocar los acoples y ya por último los asientos color azul navy azul marino como queráis llamarlo vamos a aprovechar a sacar los antiguos palcos triangulares ya sabéis que empezaron a colocar estos paneles metálicos también azules vimos cómo unificaban entre sí en la parte superior los mismos palcos y lo que estoy pudiendo comprobar en estos precisos instantes es que están empezando a pintar las estructuras sobre todo en la parte central ahí lo tenemos ahí podemos comprobar cómo están empezando ya a pintar estas estructuras grises que por lo tanto y por lo que estamos viendo en breve las veremos blancas y empezarán ya con el cerramiento de esos nuevos palcos me da una angustia porque llevo todo el rato desplazándome desde ese asiento y claro para que no me dé el sol porque a partir de aquí a la izquierda está la frontera con la sombra y es que al final va a llegar el momento en el que me voy a ir a la parte del fondo norte también vamos a echar un vistazo a la parte del sky bar vimos cómo empezaban a colocar esas estructuras en vertical en blanco como estamos viendo en estos precisos instantes ya prácticamente están acabando pero sobre todo vimos como desde la parte del fondo norte empezaron a colocar estas nuevas estructuras de cierre que luego como están haciendo y como han hecho la parte del sky bar de castellana colocarán las gigantescas mamparas de cierre aprovechando la imagen también nos vamos hacia el lateral este esta parte del cuarto anfiteatro donde vimos hace cosa de dos semanas o semana y media como empezaban a colocar también estas estructuras en vertical pero en este caso rojas para el cierre de la grada del cuarto anfiteatro ese cierre de forma vertical que han ido colocando y ensamblando con esas partes de la viga corona ahí podemos ver cómo tímidamente se asoman también por esta parte central del cuarto anfiteatro del lateral este y también vamos a aprovechar a ver desde aquí esas nuevas lamas de cierre que están colocando en la parte inferior de la visera ayer vimos cómo estaban colocando sobre todo en la parte sur y ya parece que están llegando a la parte central mirad ahí ahí está ahí está ahí está la puerta de alcalá se ve fatal porque es que mirad está prácticamente el sol dándonos en el dispositivo y con el bochorno y la ola de calor que tenemos aquí que tenemos el cielo un poco raro no lo tenemos ni azul ni gris no tenemos un color como amarillento es que me he levantado porque me daba al sol y justo me dice hombre es un saludo para él no sabe si le estoy grabando o no yo creo que si no me he desplazado estos asientos porque ya estoy cansado cada dos minutos me tengo que cambiar de asiento y es que estoy por tirarle una piedra al sol ya hombre es que hoy está calentando y está molestando de lo lindo bueno por dónde íbamos ahí estamos en la parte sur del lateral este vamos a ver también la parte de la unidad central operativa que estará ubicada en esta parte del santiago bernabéu en esta parte del fondo sur con el lateral este vimos como comenzaban a colocar esas amparas ya parece que a día de hoy tenemos todas y cada una de las que van a colocar en ese sitio y ya lo único que haría falta es terminar de rematar con el mobiliario y todo el sistema informático que va a tener esa estructura bueno gran estructura y ya que estamos por aquí también aprovechamos para sacar los antiguos palcos triangulares donde la parte del fondo norte hemos visto cómo estaban empezando a pintar esas estructuras grises pero veo que aquí en el fondo sur aún no han comenzado a hacer esos trabajos un topógrafo por la zona en la parte del techo de ese nuevo palco y están preparando los botes y si si van a empezar también a pintar de forma paralela también aquí en el fondo sur sí 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 no han empezado todavía pero están preparando los cubos in the night para empezar a pintar vámonos al primer anfiteatro tanto del fondo sur como del fondo norte y lateral este donde ya sabéis que empezaron a colocar los nuevos asientos fondo sur primer anfiteatro de momento los pasillos muchos de ellos los tenemos a un naranja seguimos viendo los trabajos en la parte de las nuevas estructuras para los palcos entre el primer y segundo anfiteatro muchos de ellos ya con las mámparas como vemos aquí con la x para que nadie se deje los cuernos dentro de poquito también veremos cómo empiezan a colocar los pasamanos en estos nuevos pasillos ya cuando empiezan a forma y cuando empiecen a color que sobre todo en la parte más cercana al oeste veremos ya cómo cambia el color de los nuevos pasillos por ejemplo este que tenemos en pantalla que en breve empezarán a colocar lo que digo los pasamanos al igual que este que tenemos también aquí en imagen si nos levantamos levantamos el culete podemos observar que en la parte del lateral oeste tenemos ya prácticamente todos los pasamanos dejamos el modo gran angular para irnos a la parte del fondo norte donde mirad que avanzado está con los anclajes ya colocados los pasamanos también con los anclajes para los asientos me refiero a estos aún tienen que pintar toda esa parte de grada por supuesto seguimos viendo movimiento en el interior de los nuevos palcos ahí están con el cableado y demás las mamparas ya en muchos de ellos están totalmente colocadas e instaladas vamos a ir acercándonos hacia la parte central del fondo norte donde tienen que empezar lo que digo a pintar para luego colocar los acoples como hemos visto en la parte del primer anfiteatro del lateral este y ya por último colocar los asientos mientras que uno pues le da con el soplador este creo que está con el tema de la silicona parece silicona a ver si enfoca ahí está ahí parece que está echando silicona los pasamanos totalmente protegidos para que no sufran ningún tipo de daño de todos esos trabajos que se están realizando y donde dentro de poquito veremos los acoples será en esta zona de aquí en esta esquina del fondo norte con el lateral este aún falta mucho trabajo pero bueno yo creo que de aquí al 3 de septiembre lo tendremos de sobra y bueno pues ya lo conocéis la parte del primer anfiteatro del lateral este del santiago bernabéu donde solamente faltan por colocar los asientos en la parte central en algunos lados seguimos viendo los pasamanos protegidos y mirad cómo sigue subiendo y dándose esta segunda estructura que va hacia la parte del lateral este es lo que digo que va muy lento porque lleva aquí como media hora 45 minutos grabando y apenas se ha levantado como dos metros las cosas de palacio ya sabéis que van despacio bueno vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la grada baja y grada alta del fondo sur donde ayer o antes de ayer vimos cómo llegaba nuevo material en este caso esos canalones de hormigón cara en el día de hoy vemos en la parte más inferior de este graderío del fondo sur no se aprecia muy bien se han empezado a colocar pero parece que no de todas formas cuando salgamos ahora del tour que justamente la salida está por esta localización a ver si podemos ver mucho mejor desde ahí se han empezado a colocar esas estructuras nuevas esos canalones de hormigón más material que van subiendo esto imagino que irá a la estructura del vídeo marcador del fondo sur también se ve muy bien desde aquí esa entrada para peatones que han hecho en el fondo sur se ve muy bien se ve muy bien y bueno pues en resumidas cuentas no hay muchas novedades en la parte del fondo sur está grada baja y grada alta vamos a ver cómo están formando los nuevos pasillos también vimos cómo empezaban a colocar la ferralla en esa parte vertical y en esa zona de tribuna día de hoy no veo a nadie operando en la zona así que debe ser que no hay mucha prisa por terminar esa parte de tribuna quitamos el zoom y lo que digo cuando vayamos a salir del tour bernabéu echaremos otro vistazo bueno pues vamos a ir saliendo de la vista panorámica pero esto no acaba aquí porque ya sabéis que tenemos imágenes espectaculares de la torre b los diferentes palcos que por cierto ahí están preparando la colocación de los mismos asientos en la parte de la terraza desde aquí se ve muy bien lo que hay en el interior de la grada abatible esa parte que conecta con el parking del santiago bernabéu y también podemos ver en la grada baja del fondo sur cómo siguen esos trabajos de reforma vimos cómo empezaban a colocar esos apoyos esas bases para empezar a instalar las estructuras que tenemos a la derecha esos canalones de hormigón que lo que decíamos aún no han empezado a instalar y en este lado también que conecta con las terrazas de los palcos mirad cómo están empezando ya a instalar o al menos preparar los nuevos asientos en lo que decíamos en la parte de la terraza que conecta con los palcos bien bien bueno pues vamos saliendo del tour bernabéu de momento no tenemos novedades en esta zona de la esquina de la torre b seguimos viendo en la parte de la viga corona que conecta directamente con la parte de concha espina estas redes anti caída que de momento no ofrecen ningún tipo de novedad seguimos andando seguimos bajando por la rampita del exterior de la torre b visualizando y dejándonos anodados con estas impresionantes imágenes de la parte interna de la fachada de la esquina de la torre b a ver si están colocando más sí 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 están colocando más lamas en vertical desde el nivel inferior lo veremos mejor seguimos bajando a la derecha las escaleras mecánicas de la parte interna de la torre b y las impresionantes imágenes del museo del nuevo museo del santiago bernabéu con la parte interna también de la fachada oeste las nuevas conexiones con las nuevas lamas en la parte baja de la fachada y cuando bajemos otro nivel veremos cómo van los trabajos en las diferentes puertas de acceso de esta zona del santiago bernabéu es increíble de verdad a las palomas le quedan los días contados mirad dónde aprovechan para seguir anidando para seguir viviendo algunas utilizan estas tuberías otras utilizan estas prolongaciones que la verdad que hay nadie les molesta pero bueno seguimos sabiendo que tenemos todavía palomas en el bernabéu y las otras prolongaciones de momento por lo que veo no hay ninguna otra paloma pero bueno me imagino que ya irán buscando en idealista o en tecno casa ofertas de casas para poder mudarse pero la verdad es que no se la ve muy preocupada no se la ve muy preocupada yo creo que no está buscando casa pero bueno seguimos bueno desde aquí se ve muy bien todas esas lamas en vertical que tienen aquí acopiadas para seguir instalando en la parte inferior de nuestra queridísima torre de del santiago bernabéu ayer empecé a ver una lona blanca que empezaron a estirar y al colocar en el suelo de la torre b pero hoy no la veo yo me hice ilusiones por si eran las nuevas letras porque coincide con la ubicación de donde tienen que colocarlas pero hoy lo han quitado hoy lo han quitado así que yo creo que mi gozo en un pozo almacén seguimos bajando ya último nivel antes de irnos a la calle seguimos viendo muchísimos trabajadores en esta parte del lateral oeste para seguir con la colocación de las nuevas puertas de acceso aquí en la parte de castellana de momento pues no veo grandes novedades no veo grandes hallazgos así que continuamos bueno desde aquí se ve muy bien no me había parado yo en este sitio pero desde aquí se ve muy bien estas nuevas estructuras para las puertas de acceso ahí al fondo vemos las tres o cuatro puertas que en la parte superior colocaron ese material para posteriormente colocar las pantallas led lo que pasa es que estamos tan de perfil que no apreciamos muy bien lo que está al fondo en la parte más cercana a la torre c pero bueno avanzan muy bien la colocación de esas hojas en vertical del diseño de las puertas otro vistacito a la parte de castellana o es que yo no sé por qué antes no había visto yo esto flipante no sé por qué antes no me he parado en esta ubicación estaría vallada estaría vallada estaría esta valla que tenemos aquí estaría puesta en este lado de aquí la que si están empezando a cerrar es esta que tenemos en pantalla casi están empezando ya a cerrarla oye pues precisamente vamos a salir ya del tour bernabéu y mirando que tenemos desde esa ubicación no veíamos bien esta parte más cercana al lateral oeste y han empezado a colocar los canalones de hormigón que ya sabéis que están acopiados justamente en la parte central de la grada baja del fondo sur ahí están por lo tanto han empezado ya a colocarlos ahí al fondo tenemos la plataforma del lateral este ya sabéis que se está izando la segunda estructura y al fondo tenemos la tercera y última a falta de colocar las esquinas y como vemos ahora mismo en pantalla ya se van despejando esas piezas blancas a raíz y en comparación de estas dos últimas semanas que hemos visto la losa del terreno de fuego llenitas de piezas blancas y lo que hemos dicho antes esas nuevas adquisiciones a novedad que tenemos en el día de hoy de esas nuevas piezas blancas para empezar con la estructura de las esquinas otro vistacito a la grada baja y grada alta del lateral oeste que ya con el nuevo izado de la estructura del vídeo marcador que teníamos en esta parte sur de la plataforma podemos ver mucho mejor esos nuevos asientos en esta parte del santiago bernabéu donde no tenemos ninguna novedad la verdad esas primeras filas aún nos han colocado los asientos vemos los anclajes y ahí al fondo en la parte norte de la plataforma tenemos la estructura que izarán imagino que será esta semana también tenemos aquí a la izquierda todos los trabajos que se están ejecutando en estas galerías de la parte de tribuna del fondo sur con el lateral oeste esto pegará una transformación increíble en apenas pocos días así que vamos acabando el vídeo espero que te haya gustado espero que te haya servido si es así por favor deja tu like suscríbete al canal y nos vemos muy pronto muchas gracias y a la madrid